Y seguimos con Alto y Claro, sincronizadamente con Fabulosamente Hablando, hoy 21 de noviembre del año 2021. Pues aquí estoy haciendo un programa, un contenido acerca de las elecciones que se están realizando hoy en mi país. Pues resulta que hoy, a primera hora de la mañana, era aún de madrugada, pues ya empiezo a ver los desmadres, la conducta delictiva barriobajera, la conducta delincuencial de los chavistas. Pues según la información que estoy viendo por The Freedom Post, simpatizantes del chavismo, combates en manos impiden el ingreso de miembros de mesa al Centro de Votación Hostemaría España en la barroquia Cacique Mara de Maracaibo, reportó el periodista zuleano Gerald Torres. A través de su cuenta de Twitter, el comunicador explicó que las personas que solicitan el ingreso al Centro de Votación portan la acreditación requerida, la cual fue emitida por el Consejo Nacional Electoral. Bueno, señores, pues ya empiezan los desmadres, ya empiezan los rifirrafes, ya empiezan las agarraderas, los puñetazos, las agresiones, las peleas y para ustedes contar. Veamos el vídeo y opinen, por favor, ahí abajo, ¿qué opinan de esto? Cosa que a mí no me extraña.